Vamos a proceder a las votaciones. En primer lugar, se van a someter a votación conjunta las enmiendas formuladas por el Grupo Parlamentario Mixto al Estado de Gastos. ¿Votos a favor? ¿Votos en contra? ¿Abstenciones? ¿Resultado de la votación? ¿Votos a favor? ¿Votos en contra? ¿33? ¿Abstenciones? Ninguna. Por lo tanto… A ver, perdonen un momento. Bueno, pues parece que no ha habido error. En definitiva, estas enmiendas han sido rechazadas. Y vamos a someter a votación las enmiendas formuladas por el Grupo Parlamentario Socialista al Estado de Gastos. ¿Votos a favor? ¿Votos en contra? ¿33? ¿Abstenciones? El resultado de la votación ha sido el mismo. ¿10 votos a favor? ¿33 en contra? ¿Ninguna abstención? Quedan, pues, rechazadas. A continuación, vamos a someter a votación conjunta todas las enmiendas del Grupo Parlamentario Mixto… Al texto articulado, estaba buscando efectivamente. Al texto articulado, señoría. ¿Votos a favor? ¿10? ¿Votos en contra? ¿33? ¿Abstenciones? Resultado de la votación. ¿Votos a favor? ¿10 votos en contra? ¿33? ¿Abstenciones? Ninguna. Votación de la enmienda 8.16.661 del Grupo Parlamentario Socialista al artículo 55. ¿Votos a favor? ¿Votos en contra? ¿Votos a favor? ¿Abstenciones, perdón? ¿Aquí son nueve? ¿Aquí es uno, no? Resultado de la votación. ¿9 votos a favor? ¿33? ¿En contra? ¿1? ¿Abstenciones? Vamos a someter ahora el resto de las enmiendas formuladas al texto articulado por el Grupo Parlamentario Socialista. ¿Votos a favor? ¿10? ¿Votos en contra? ¿Abstenciones? Resultado de la votación. ¿10 votos a favor? ¿33? ¿En contra? ¿Ninguna abstención? ¿Quedan rechazadas? ¿Votación de las correcciones técnicas de las enmiendas 16.735 y 36 presentadas por el Grupo Popular? ¿Votos a favor? ¿Quedan aprobadas por unanimidad? A continuación, se somete a votación la modificación del texto del artículo 50 acordada por los grupos parlamentarios. Perdón, presidente. Dígame, señora. Aquí a pretexto del artículo acordada, pero en el texto que se nos ha pasado es una transacción del Grupo Parlamentario Popular a las enmiendas del Grupo Socialista 16.656 y 657, del Grupo Parlamentario Mixto 16.527 y 16.528. Nos gustaría que se votaran como tal. Queda constancia de su intervención.